Por lo común, aquí en el país tenemos el gran problema, que todos los programas abordan los mismos temas políticos, temas sociales, y hay temas tan profundos. Mire, sacando del tema, por ejemplo, si la gente tuviera orientación sobre la diabetes y una serie de temas importantes que no lo abordamos, probablemente fuéramos otros en la escuela. Yo como estoy frente a una educadora que ya se ha identificado como tal, y su rostro, su imagen, quisiera preguntar a propósito del deseo de que la mujer tenga mayor liderazgo, el gobierno de una forma inteligente, que no me lució lo más prudente, sino un grupo de gobernadoras. Pero si uno analiza eso, no nota que fuera una estrategia del partido, porque se notan las fallas que en gran medida tienen más de un 50% de lo que son nuestras gobernadoras. Producto de que no se trabajó ese liderazgo local como tal para seleccionarlo mejor. Entonces, a propósito de que ya estamos en el ardor de la campaña política, uno quisiera ver la cantidad de mujeres que se expresan, que practican y que trabajan, y que son el reflejo de las universidades, la sociedad y las comunidades. Quisiera yo preguntarle, ¿qué se puede hacer todavía para que en el próximo proceso del 24 los partidos se vean convocados y conmovidos a presentar a las mujeres en ejercicio ganador y de liderazgo? Bueno, los partidos lo que tendrían que hacer es cumplir con la ley y la constitución de la república. La junta podría obligar a los partidos y a los partidos políticos a cumplir con la ley, que lo va a hacer la junta, no me cabe duda que lo hará. Ahora, los partidos lo que tienen que tomar conciencia y de presentar la cuota que ellos vayan a presentar de mujeres, ¿verdad? Que tiene que ser, habla muy bien la ley de 40-60. El espacio que ellos le vayan a dar, que nunca puede ser menos de 40, que la coloquen en igualdad y que le den las mismas oportunidades en la campaña electoral y le apoyen económicamente, en fin, todo ese tipo de cosas que está en manos de los partidos políticos. Por eso yo creo que es una cuestión que hay que trabajar mucho, ¿verdad? Es hacer cumplir la ley para que los partidos políticos eduquen a sus miembros y sepan que tienen que cumplir la ley. Y nada más, bueno, el problema viene desde abajo, de la educación, ¿verdad? De la educación básica, desde la básica, educar en equidad y en igualdad de género, eso viene desde ahí. Pero en este caso, como es tan próximo, son los partidos políticos los que tienen que obligar con una parte del presupuesto que se le da a los partidos políticos, como usted sabe, es para dedicarlo a educación. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer es dedicar esa parte del dinero a educación para poner a toda la membresía en disposición de darle los espacios a las mujeres y de cumplir con la ley y con la Constitución, más allá de la pequeña regresión que hizo el Congreso ahora. Participación Ciudadana, antes se le conocía mucho por el trabajo en el ámbito político, de educación. ¿Ustedes tienen algún programa para las provincias, para ir a las regiones y trabajar este tema con las mujeres? Fíjense, realmente nosotros tenemos programas de capacitación, pero en lo inmediato, por ejemplo, para el año que viene, tenemos que capacitar todos los observadores electorales. Tenemos que capacitar, pero no tenemos fondos, ¿qué más quisiéramos? Pero no tenemos esos fondos para capacitar a nivel nacional, ni mucho menos, sino que lo que hacemos es ahora, por ejemplo, el año que viene, se capacitan a todos los observadores electorales, que como usted sabe, esa es una de las fuertes de nosotros, la observación electoral como garantía de que alguien está observando, valga la redundancia, más allá de los estamentos oficiales, de los propios partidos políticos. Un ente como Participación Ciudadana que tiene mucha experiencia, entonces vamos observando, y como usted sabe, hemos tenido los resultados de las elecciones, lo que nos dan a nosotros y los nacionales, nunca ha habido una variación de más de un 1%, un 1 punto y tanto por siempre, siempre ha sido exacto. Mire, Díaz, parece que debemos dejar en agenda para que lleguen a acuerdo con estos grupos económicos y les apoyen más en ese tipo de iniciativas. Mire, el presidente estuvo hablando ayer de la ley contra la violencia contra la mujer. Sí. Mire, nosotros tenemos al ministerio que, te hablo del poco presupuesto, pero que lo sentimos muy opaco, y en esta semana se ha dado toda una serie de asesinatos a mujeres de nuevo, crueles incluso. ¿Cuál es la opinión suya sobre ese planteamiento del presidente ayer? Bueno, el presidente habla de la ley de no violencia. Lo primero es que tenemos una ley de 1997, que en su momento la doctora Milagro Ortiz Bosch la impulsó, la impulsó con una comisión y todo, hasta que se logró aprobar. Y esa ley ya del 97, como usted sabe, ya tiene mucho más de dos décadas, tiene ya 25 años, y entonces esa ley ya hay que reformarla, porque la ley está dirigida, no está dirigida a la prevención. Entonces, debe la ley, entonces la ley nueva, que hay una ley que está en el Congreso desde hace mucho tiempo, y no se logra aprobar. Entonces, se llamaría al presidente a llamar a sus legisladores, ¿verdad?, para que reformen la ley, la 2497, para que la ley, además de ser una ley que incrimine, ¿verdad?, los hechos, como es natural, también que sea una ley de prevención de la violencia. Porque, más allá del Ministerio de la Mujer, que hace su esfuerzo, es la realidad, el Ministerio de la Mujer, en uno y en otro gobierno, hace mucho esfuerzo. Pero, es un problema social, que hay que enfocarlo mucho más allá de lo que puede hacer un ministerio, por demás, el más pobre, ¿verdad? Entonces, es a través del Ministerio de Educación, que sí debe comenzarse con una educación, no solamente de paridad de género y de igualdad, sino una educación para la paz, para la paz, para que los que vengan subiendo tengan otra aptitud frente a la vida, ¿verdad?, y frente a las mujeres. Y, más allá de eso, también, entonces, mientras tanto, también aprobar la ley, la ley que enfoque la prevención de la violencia. Mire, a propósito de la especialista en la conducta, a veces nosotros sentimos que están trabajando en los temas de hoy como en instrumentos viejos. Todas estas manifestaciones de desacuerdo que se dan en la familia, en el entendimiento. Usted sabe que con las redes sociales, y frente a la realidad de un hombre con el modelo viejo, pero, de repente, la joven que se quedó en la casa tiene una serie de posiciones, de imágenes y de comunicación con otra persona, que a veces uno no siente que el matrimonio sea de dos, sino que están otros factores en lo que con las imágenes se produce. ¿Cómo lo aborda usted eso? Yo, mire, usted va a decir que sí, que yo soy maestra de escuela, pero lo vuelvo a abordar con la educación. Tendrían que educarse a la gente, porque si no hay esa diferencia, esa asimetría se da, como usted dice, el hombre tiene el modelo viejo, el hombre tiene el modelo viejo y la joven tiene, ahora es, pero las redes sociales son universales, ya todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, y entonces hay a veces esa asimetría, esa diferencia, y bueno, también es una sociedad que está muy violenta. Y mire, como que el duelo ya casi no existe, es lo que era concebido, que una mujer se separaba de un hombre y duraba un tiempecito, pero ese hombre regresa y se encuentra con ella, con el colmadón, con otro. El problema es que las mujeres lo que han ido es poniéndose a la par con los hombres, poco a poco, en ese sentido, ¿verdad? En el plano personal, eso es lo que han hecho. Entonces, también eso tiene que ver, me parece, no por el duelo, sino porque cada vez, o sea, hay mucha juventud, son niñas, usted sabe que uno de los problemas de nosotros son las niñas, adolescentes, que están envueltas en problemas maritales y en embarazo. Entonces, eso también tiene que ver con la educación sexual, la educación sexual que tiene que dársele a las niñas, que le quería preguntar, ¿cómo impacta en la sociedad, en la educación, todo ese proceso de estas niñas, adolescentes, embarazadas, con hijos, con familias? Quinto país de América Latina en embarazo de adolescentes. Entonces, eso tenemos que trabajarlo, pero eso no se trabaja de otra manera que no sea con la educación sexual en las escuelas. No entiendo, yo no entiendo, ¿por qué hay tantas personas, tantos grupos reacios a que se dé educación sexual en las escuelas? No entiendo eso, yo no sé si usted lo entiende. Nunca lo he entendido, ¿por qué hay tanta oposición si lo único que es educación? Así es. Bueno, tenemos que irnos, yo creo que esta es una tarea social importante y además que usted debe seguir viniendo en el meridiano. Y ahora les pedimos, agradecemos a Sonia Díaz y Noah de Participación Ciudadana y a ustedes por estar con nosotros a esta hora. Le invitamos a que participe en DN Noticias y toda la programación de DN Televisión. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!